Un informe del BID demuestra que la Argentina tiene una de las mejores coberturas previsionales de la región. El titular de la ANSES criticó por irresponsable la propuesta de masa para pagar una asignación anual a jubilados y pensionados. En septiembre, YPF mejoró su producción de petróleo en un 5,1% en relación con el año pasado. Juan Cabandié dijo que la difusión del video donde se lo ve discutiendo con policías es una campaña para perjudicarlo. Los metodelegados prepararon un informe que revela enormes sobreprecios en las obras de extensión de los subtes. El gobernador Gioja sigue con pronóstico reservado, aunque comenzaron a quitarle sedantes para que respire por su propia fuerza. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez. Los restos del nazi Eric Priepke aguardan en un aeropuerto italiano encontrar un destino final para que sean sepultados. San Lorenzo y Arsenal jugarán esta noche la final de la Copa Argentina.